Séptimas Jornadas de Estudiantes Investigadores Visita las Jornadas, Campus Los Sarmientos, Ruta Camino Los Peregrinos sin Número 19 de Septiembre de 15 a 19 horas, 20 de Septiembre de 9 a 18 horas Presentación de Investigaciones, de Ciencias Biológicas, Agrarias, Sociales, Económicas, Derecho, Educación, Desarrollo Local y Turismo Tecnologías de la Información y la Comunicación, Salud, Comunicación, Alimentos y Ciencias Básicas Salqueados.com, espectáculo en tus manos Feria de Carreras, UNDEC, 15 años, del 14 al 16 de Noviembre, en Plaza Caudillos Federales Stand de Carreras Charlas Exposiciones Talleres de Orientación Vocacional Actividades Culturales Conocé la oferta académica de la UNDEC Te esperamos Feria de Carreras, UNDEC, 15 años